El hombre que nos está escuchando no solamente es un experto en seguridad interior exterior, es un hombre que tiene pasión por la inteligencia con mayúsculas, la inteligencia de una nación o de una región, ¿sí? Es decir, las mejores artes del hombre aplicadas para prevenir amenazas, que pueden ser locales, regionales o globales. Hoy está muy clara la amenaza, ¿no? El talibanismo, el fundamentalismo fanático, los que proponen, por ejemplo, en una asamblea de Naciones Unidas, la desaparición lisa y llena del territorio de la nación de Israel, como ariete para que desaparezca la cultura occidental. Porque no es que van nada más que por Israel, van por todos nosotros. Van por el resto de las culturas monoteístas. Yo no tengo ninguna duda de eso. Entonces Miguel Ángel Toma, que ha tenido enormes responsabilidades siempre cumplidas como diputado, como funcionario de la inteligencia, seguridad. Bueno, ayer hay una conferencia impecable en La Plata, el Instituto de Altos Estudios, sobre las amenazas que tiene Argentina y el mundo en materia de terrorismo y cómo la inteligencia puede prevenirnos de eso. Miguel Ángel, un gran gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Nacho, saluda. ¿Qué tal, Nacho? Muchísimas gracias por tu presentación. Muy amable. No, bueno, ayer, por supuesto, un auditorio repleto. La gente sabe que vos tenés pasión y conocés mucho. Y por supuesto, tu exposición que nos alerta, ojo, porque Argentina, ahora, en otro papel, jugando con los buenos del barrio, tiene las amenazas que tiene el mundo normal. Sin duda, sin duda. La Argentina ha hecho un cambio geopolítico que era absolutamente necesario y me parece que lo que está ocurriendo es que estamos volviendo al lugar donde nunca debimos dejar de estar, ¿no? Que es Occidente. Somos Occidente. La Argentina es Occidente. Y, consecuentemente, teníamos que volver a Occidente después de haber tenido este paseíto, como vos bien definiste, con los malos del barrio, ¿no? Es decir, a nivel internacional, un alineamiento político, lo cual no quiere decir que esto debiera afectar las relaciones económicas. Son dos planos. Pero en el plano político y geopolítico, nuestro alineamiento con Rusia, con Irán, en su momento, a nivel internacional, o en el caso de América Latina, con las grandes dictaduras y los autoritarismos de Chávez, de Maduro, en Bolivia, en fin, Cuba, Nicaragua, con Ortega, en fin. Es decir, realmente un alineamiento absolutamente a contramano de los que planteamos una convivencia democrática, respeto de los derechos humanos, etc. Bueno, ahora, como vos bien sabés, todo realineamiento y todo cambio también implica riesgos, ¿no? Y, bueno, para eso, para neutralizarlos, está la inteligencia. Y en la Argentina, lamentablemente, también la inteligencia, junto con otras instituciones, intentaron ser menoscabadas o destruidas por el kirchnerismo. Bueno, así estamos, Nacho. Miguel Ángel, ayer antes de tu exposición en La Plata, que fue impecable con muchísima gente, me dijiste algo que me impactó muchísimo. Cuando me enumeraba las amenazas, me dijiste algo que hasta ahora nadie lo dijo. Sabemos que en La Paz está ocurriendo algo extraño, ¿sí? En La Paz de Evo. El acuerdo con Irán, un estado que propone la desaparición prácticamente occidente, muy cerquita de nuestras fronteras, que además son un colador, eran un colador hasta hace cuatro o cinco meses, a mí me impactó mucho ese análisis que hiciste hacer. Mirá, Bolivia acaba de cerrar un acuerdo de naturaleza militar, donde Irán le va a proveer equipamiento, pero además tecnología. Pero no solo de naturaleza militar, como por ejemplo drones, que ha sido reconocido por el propio ministro de Defensa de Bolivia. Irán produce los drones con que Rusia ataca a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Para darte una idea de la magnitud de lo que esto puede implicar. Pero además, Nacho, esto viene de la mano de otro aspecto que no ha sido demasiado conocido, que es la transferencia de tecnología nuclear también, para terminar un reactor en el alto. Ahora bien, Irán no adhirió a Tlatelolco, hacia el Tratado de No Prodiferación Nuclear. Bolivia tampoco. Entonces, cuidado con esto, porque en el marco de las amenazas que estamos señalando, esto también es potencialmente una amenaza. Por eso, mi insistencia es poner en superficie y visibilizar los alcances del acuerdo que ha tenido Irán con Bolivia. Irán, entonces, con este panorama, ¿no? ¿Cuáles son los periodos que ahora vamos a enfrentar? Además, corregíme, si en la organización me olvido de algo, pero estuvo. El número uno de la CIA que nos sale muy seguido de su portal central, gente del FBI, estuvo la titular del Comando Sur, que además nos donó un Hércules. Hace poco hubo un avión de la Antártida, yo que estuve de Montero, ya sé que es importantísimo, es un avión estratégico, una colaboración muy grande del Comando Sur en materia de prevención, estrategia en Argentina, en la región. Un emisario esta semana del candidato Trump, un gobierno democrático que está muy sólidamente acompañando en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. Hay señales, la recorrida inicial del presidente de la región. Y fíjate cómo los países inteligentes, China, no dijo esta boca es mía, abrió la base, Moscú no dijo nada. Cómo cuando un país toma decisiones de soberanía inteligente, los grandes actores no ponen el grito en el cielo. No sé si me explico lo que quiero preguntarte. Sí, sí, clarísimo. Mirá, yo creo que Estados Unidos está haciendo una fuertísima apuesta, más allá de si gobiernen republicanos o demócratas, ¿no? Una fuerte apuesta a utilizar o a generar un proceso sólido y consistente con la Argentina como su principal socio en América Latina. Esto no es un dato menor. Vos lo dijiste algo interesante, que es el apoyo que estamos obteniendo, por ejemplo, en el marco de la reorganización, del reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. No solamente levantaron el veto de Gran Bretaña para que pudiéramos acceder a los 24 F-16, que son aviones que vienen con la aviónica más reciente, o sea, son realmente un instrumento muy moderno para la defensa nacional. Un poco para equilibrar, esto es importante, volver a generar un equilibrio con el rearme que estamos viendo en otros países de América Latina, como el caso de Bolivia, ¿sí? Pero no solo eso, nos van a ingresar tres aviones P-3 Orión, que son un laboratorio volante en términos de la capacidad de obtener información y de rastrear todo tipo de naves, tanto aéreas como marítimas, y esto es fundamental para el control de nuestra plataforma marítima. También tenemos una nave guardacosta de Estados Unidos que está colaborando con la Armada Argentina y la Prefectura para el control de la pesca ilegal, ¿sí? Está previsto, está viéndose la posibilidad de integrar dos submarinos que provengan de Noruega o Suecia, eventualmente. Estados Unidos está pensando también en la posibilidad de entregarnos 160 8x8. 8x8 son vehículos terrestres, tipo, digamos, de transporte de tropas, de personal, blindados, o sea, realmente un instrumento muy fuerte, no solamente como en términos de defensa, en términos militares estrictamente, sino también con la capacidad de realizar tareas de control de fronteras en zonas áridas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué te hago todo este comentario? Para avalar tu análisis, Nacho. Es decir, Estados Unidos está teniendo, respecto a la Argentina, la decisión de colocarnos como un socio privilegiado frente a los malos del barrio, como solíamos decir, que realmente están en situaciones de confrontación, no solamente interna, ¿no? No solamente con mecanismos de control y de represión social, además de eventuales fraudes. Estamos en un proceso en Venezuela de naturaleza electoral que no sabemos cómo va a terminar. Si fuera transparente, se acabó Maduro y todo el chavismo. Sí. Pero bueno, ya no sabemos qué puede pasar. Entonces, me parece que esto es muy importante porque nos devuelve a nosotros un rol que con el kirchnerismo habíamos perdido. Mirá, gente, entonces, como corredor, recordame, ¿qué pusiste a hacer? Yo sé, es oportuno que la opinión pública sepa, o confunden, o le mienten, o le relatan, ¿qué debe saber el argentino respecto de las amenazas por jugar en primera? Mirá, nosotros tenemos amenazas que son estratégicas, Ciudad del Este y toda la triple frontera es un laboratorio de lo que se va a dar en el futuro. Mirá, ahí conviven las organizaciones narcotraficantes de Brasil, PCC, Primer Comando Capital, Comando Vermello. Conviven las organizaciones terroristas de Medio Oriente, concretamente Gisbolá. Gisbolá obtiene de la triple frontera y fundamentalmente de Ciudad del Este, en Paraguay, uno de sus principales centros de financiamiento para sus actividades terroristas. Conviven también ahí exmiembros de la FARC, del ELN, del EPP. El EPP es el Ejército Popular Paraguay, una narco guerrilla que protege la producción de marihuana en el norte de Paraguay, en la zona de Pedro Juan Caballero. Vos juntás todo esto y decís, bueno, me parece que hay una amenaza. No te olvides que de Ciudad del Este, de la triple frontera, ingresó José Ibrahim Berro, que fue el inmolado que hizo estallar la AMIA, por ejemplo. Y además, es la zona por donde ingresa la principal cantidad de droga por la hidrovía, especialmente la marihuana. Tenés otro problema muy serio y otra amenaza en el noroeste argentino, que es lo de Bolivia, lo que acabamos de definir. Bolivia no solamente constituye una amenaza en términos de narcotráfico, ahora también lo es en términos de la seguridad y de la defensa. Tenés un conflicto muy serio en el sur. Vos pensás que Chile tiene un gravísimo problema con riesgo de secesión territorial de Bío Bío hacia el sur, todo lo que se llama la Araucanía por el accionar de las... Bueno, ¿cómo quemaron a los carabineros, mi granja? Los quemaron, increíble. Claro, o sea, vos fijate el nivel de capacidad de acción militar que tiene esta estructura, que es capaz de asesinar a tres carabineros y encima el mensaje mafioso de quemarlos. Sí. Un claro desafío al Estado chileno. Ahora, estos sectores están vinculados con la RAM en Argentina, que manejaba el prófugo ahora detenido nuevamente y extraditado de Facundo Yoneguala. Entonces, cuando vos analizás todos esos elementos, decís, bueno, ¿cómo neutralizo estos problemas? ¿Solamente con la actividad policial interna? No. Si vos no sos capaz de operar también en esos lugares, obtener la información necesaria, sabés cómo es su organización, cómo se financia, cómo está constituida su estructura, y vos no podés librar una batalla posterior, exitosa. Bueno, eso es la inteligencia. Para eso tiene que estar la inteligencia. Brillante. Ayer, mientras que hablabas, último, hablaron Jorge Macri y Patricia Burri. Sí. Yo pedí con buenos profesores que cuando vos querés encarar un cambio de política criminal, lo primero que tenés además, bonificar el plexo, es ir, digamos, al proceso, y qué vas a hacer para disponer de los criminales. Cárceles, lugares para reeducación, lugares para minoridad. Ayer anunciaron una serie de obras muy importantes, esto de que la Garrido de Reburi había dicho, bueno, les voy a imputecer la vida a los porteños, no dejando que los presos criminales con delitos federales vayan a cárceles federales y se queden en la dependencia de la ciudad. Un cambio copernicano. Mientras que vos hablas, yo dije, mañana le voy a preguntar a Miguel Ángel el tema de este anuncio de Patricia y Jorge, además, en una sintonía muy importante entre ciudad y gobierno federal. Tenemos el ariete de Kisiorhoff en la provincia, que para mí es un reservorio y una cueva. Pero, ¿qué opinás de lo que anunciaron ayer? Bueno, me parece que es el mecanismo que igual debería avanzarse entre todas las provincias del país y el Estado Federal. Yo creo, a ver, vos no podés actuar sin una coordinación y además la cuestión penitenciaria pasa a ser hoy un elemento sustancial. ¿Te explico por qué, Nacho? Si vos no controlás las cárceles, no solamente para que no se te escapen los detenidos, sino para que desde las cárceles no conduzcan el manejo del crimen organizado como ocurre en Rosario, por ejemplo, o como ocurre en otros lados donde con ese progresismo falso y ese garantismo del kirchnerismo se les permitía utilizar a troche y moche los celulares, con los cuales en realidad lo que hacían no era comunicarse con su familia o ingresar a internet, no, conducían las organizaciones mafiosas desde adentro de la cárcel. Entonces vos tenés que hacer edificios y construcciones adecuadas para la detención, para la resocialización, perfecto, pero también tenés que hacer inteligencia en las cárceles. ¿Sabés por qué tenés que hacer inteligencia? Porque es fundamental obtener información desde adentro de las cárceles para poder combatir el crimen, porque desde las cárceles también se conducen esas organizaciones. Así que lo que ha ocurrido ayer me parece un paso importantísimo en la coordinación para la lucha contra el delito organizado que también tiene que darse en el plano penitenciario. Dijo una cosa que fue impactante, Jorge, dijo, mirá, ¿cómo podés hacer en un mismo día detienen tres veces al mismo delincuente y lo dejan suelto y hasta 15 detenciones y no queda adentro? Dije, no podés, ¿cómo haces? ¿Cómo prevenís así? Bueno, ese es el zafaronismo y el garantismo que nos ha cambiado la vida, realmente nos ha provocado un daño enorme, Nacho. Enorme. Miguel Ángel, como siempre, brillante, un gustazo escucharte, gracias por tu gentileza de atendernos un sábado, por tu claridad, como siempre, para exponer las ideas, por tu compromiso enorme con la nación, con la seguridad, con la inteligencia y por supuesto por tu claridad y tu simpatía en exponer temas tan estratégicos y profundos. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Gracias, Nacho, igualmente para vos. Muchas gracias, el exdiputado nacional, titular de la inteligencia, un hombre además que conoce muchísimo materia de defensa de estrategia, Miguel Ángel Toma, que se expuso en el centro de estudios en La Plata justamente sobre las nuevas amenazas para la Argentina y a nivel global del terrorismo, del narcotráfico, de los hegemonismos, de los fundamentalismos. Argentina está intentando volver a jugar en un primer plano a nivel mundial, de manera correcta, sino jugar correctamente.